...cuando pienso en la ciudad escasa... ...pienso en aceras estrechas, en asfalto... ...en falta de vegetación... ...en definitiva en una ciudad que hoy día... ...se ha sentado sobre el paradigma gerencial... ...y que ha olvidado generar relaciones más promiscuas... ...y más complejas del ciudadano con su entorno. Para intentar domesticar la ciudad... ...hay dos ideas que pueden ser interesantes... ...la primera de ellas es salir de los límites ensimismados... ...de la ciudad y desde el campo conseguir... ...o intentar establecer relaciones más complejas... ...entre lo construido y lo natural... ...introduciendo la productividad o el cuidado del medio ambiente... ...y por otro lado es intentar aportar... ...a través de una arquitectura de calidad... ...cómo resignificar espacios abandonados... ...intentando que a través de ellos... ...se refuerce la idea de comunidad. Mi nombre es Íñigo Berasategui... ...soy arquitecto y trabajo en el estudio de arquitectura Zao.